En tanto, el ministro de Seguridad, Ramón Savillón, reveló que la anterior administración tenía solicitudes de extradición que no ejecutó, pese a que los implicados ya estaban capturados. Es muy importante lo que usted acota. Es un mensaje de cumplimiento de ley y de que a cualquier persona en el concierto de esta nación, incluso trasciende a nuestra frontera. Recuerde que la policía tiene una virtud de que es signatario de varios convenios, Interpol y otros, bajo las cuales podemos extender nuestra justicia a otros países. Y hay convenios de colaboración y así que ninguna persona que delinca o sea sujeta de procesos en los tribunales pueda escapar a la justicia. Entonces, dejamos claro a nuestra población, nuestra, como gobierno, de que vamos a cumplir con todos aquellos requerimientos que la justicia requiere para crear un clima favorable. Bueno, no solo de Estados Unidos, hay otras naciones que también están trayendo. Pero bueno, pues digamos lo importante que usted manifiesta es que hay una responsabilidad de este Estado y que la estamos cumpliendo con bastante firmeza. Y eso ha sido emanado la señora Presidenta y eso en firmeza y en cumplimiento de la ley. Y que también haya resultados, como usted dice, importantes que lo sepa nuestra, y ya lo, ustedes lo han socializado con nuestra ciudadanía. A que el gobierno no será tolerante de ninguna conducta desviada de ninguna persona.